La familia no sólo tiene una propiedad, sino que para ella, como persona universal y perdurable, se presenta la necesidad y la determinación de una posesión permanente y segura de una fortuna. El momento arbitrario en la propiedad abstracta de la necesidad individual, del mero individuo y del egoísmo de los deseos, se transforma aquí mediante el abastecimiento y la adquisición para una comunidad en algo ético. El establecimiento de la propiedad estable aparece ligado a la introducción del matrimonio, en las tradiciones de las fundaciones de los estados, o por lo menos en correlación con una vida social civil. Por lo demás, ¿en qué consisten los bienes y cuál es el verdadero modo de su consolidación? La solidación surge en la esfera de la sociedad civil.